...informó María Carmen Alicia Guadalupe de los Mares para Perros de la Calle. Muy bien, vamos a hablar desprendido de esta noticia, ¿no? Que escuchamos un poco todo lo que tiene que ver que hablábamos antes con Flor, pero a mucha gente le interesa. Yanina Martínez es Secretaria de Promoción Turística de la Nación en el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que trabaja con Matías Lamens. Yanina Andy, muy buenos días acá de Perros de la Calle, en Urbana. Hola, ¿qué tal Andy? Muy buen día a todos y todas. Acá estamos, acá estamos con Lizzie, con Evelyn, con Harry y con la doctora Flor Can. Un poco hablando de esto que todavía no salió por, como decía, por DNU, pero están por pasar varias cosas, ¿no?, con respecto al turismo. Sí, en lo que respecta a cómo estamos con los países vecinos, sin duda, ¿no? O sea, la situación epidemiológica es muy compleja de nuestros vecinos y, bueno, ahora lo que estamos trabajando es en el próximo DNU, que va a tener aún más restricciones en lo que son los vuelos al exterior y en el ingreso, ¿no?, de los que vienen al exterior. Hoy está, o digamos que hoy está prohibido el ingreso de turistas extranjeros a la Argentina, solo los que están ingresando son por cuestiones excepcionales, que es por trabajo que tienen que hacer un pedido específico o por vinculación parental. Los que están viniendo son los argentinos que se fueron de ocasiones al exterior, que esos son los que les pedimos que si pueden evitar estos viajes en este momento, en el contexto que están viviendo muchos países, sería a lo mejor reprogramarlo y postergarlo para más adelante, ¿no? Totalmente. Estamos hablando con, bueno, con la Secretaría de alguna forma de turismo, ¿no? Se dice así, la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Promoción Turística de la Nación. La Secretaría de Promoción Turística, Yanira Martínez. Pero claro, una cosa que hablábamos con Matías Lamens, creo que el año pasado, fue que qué difícil asumir la Secretaría de Turismo con la prohibición de extranjeros en medio de una pandemia de viajar, es casi una tarea imposible, había mejorado un poco, ustedes habían lanzado esto de pago por adelantado, ¿para cuándo? Pero que es una tarea realmente difícil, no lo digo por los que se pierden de la catarata, sino por el laburo que genera el turismo en nuestro país, ¿no? Entonces tienen que ir tratando de solucionar pequeñas cosas para que no se caiga esa industria que mucha gente depende de eso, y por otro lado, cada vez más complicado viajar hasta interno, externo, todo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un año sumamente complejo tratar de mantener ese equilibrio, ¿no? Lo que es el turismo que, como bien decís Andy, genera muchísimos puestos de trabajo, un millón de puestos de trabajo en la Argentina, más de un millón de puestos de trabajo en la Argentina, y que se ha visto afectado en un montón de localidades, que muchas familias viven gracias al turismo, y el turismo demuestra también ahora en pandemia, que es una actividad que genera puestos directos e indirectos, porque cuando van turistas también compran el kiosco, compran la panadería, es toda una cadena tan grande que hace que se reciben muchísimas economías locales. La pandemia nos afectó, ha sido muy difícil desde la gestión lograr ese equilibrio, tuvimos el alivio de tener una muy buena temporada de turismo, aún en pandemia se han trasladado 13 millones de argentinos y argentinas en todo el país, que comparado con la que fue en el 2019, que fue récord, fueron 16 millones, o sea, no hemos tenido una temporada caótica estando en pandemia comparado con otros países del mundo, así que eso ha sido como un alivio y un respiro, y desde el Estado siempre tratando de generar medidas de impulso a la actividad, al principio de... Claro, pero choca contra la pandemia y lo que está pasando, pero bueno, acá Liz y Flor tienen un montón de preguntas, Liz y vos. Muchísimas preguntas. En la situación actual que estamos atravesando, ¿es no recomendable viajar solamente al exterior o también dentro del país? O por ahora decir, bueno, si querés viajar, si tanta necesidad tenés viajar, andate a Santa Teresita. No, nosotros decimos que al exterior el problema está... Por las cepas de afuera. Por las cepas nuevas. Nosotros decimos y fomentamos el viajero, de hecho estamos preparándonos para una Semana Santa, que queremos que se recorra el país, que queremos... Está buenísimo. Lo importante acá es marcar los cuidados, ¿no? Se ha visto que el turismo no ha generado contagios. Bueno, yo recorrí... ¿Cómo no ha generado contagios? No, lo que generó contagios es cuando nos relajamos en los vínculos. Por ejemplo, el punto más alto de contagios fue en las fiestas, cuando nos juntamos con los familiares, cuando nos fuimos a la casa del familiar y nos olvidamos y nos abrazamos y compartimos esos momentos en donde nos relajamos. Después, por el turismo, mucha gente ha viajado en las burbujas con las que conviven, o sea, la familia... Igual Pinamar, este verano, un montón de lugares en la costa donde hubo un montón. Fiestas al aire libre. Pero ha sido justo en las fechas, para Navidad y Año Nuevo, después han bajado. Después de Navidad y Año Nuevo, los contagios empezaron a bajar. Acá estoy justo con la doctora Flor Khan. ¿Qué dice Flor respecto al turismo? Sí, a ver, el aglomeramiento de personas tiene un impacto negativo en donde sea, en Pinamar, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Lomas de Zamora o en La Quiaca, digamos. Eso facilita el contagio, pero me parece muy importante esto de las cepas, que después más tarde vamos a hablar un poco más en detalle. Pero bueno, le quería preguntar cuáles son, digamos, hoy por hoy, porque es algo que me preguntan mucho, ¿cuáles son los controles? ¿O qué es lo que hay que hacer? Hasta hace poco, cuando uno llegaba a Ezeiza, no solo del exterior, sino, por ejemplo, no sé, un vuelo desde Córdoba, te preguntaban, ¿vas a Cava o vas a Provincia de Buenos Aires? Y según a dónde ibas, ¿te hisopaban o no? Mi pregunta es un poco, ¿cuál es hoy por hoy lo que está escrito respecto a eso, a lo que tienen que hacer las personas cuando vuelven de viaje, sea del interior o del exterior? Sí, hoy lo que está escrito es que tienen que venir e ingresar con un hisopado de test negativo. Lo que va a salir en el nuevo DNU es que se los van a tener que cubrir y pagar cada uno y que va a tener que hacer algún tipo de aislamiento en algún hotel de capital. Pero el hisopado negativo lo hago en el país de origen donde salgo. Suponete, yo vengo de Estados Unidos, necesito mostrar un hisopado para subirme al avión. Así es, tengo que tener el hisopado negativo para poder ingresar. Y después llego a Buenos Aires con ese hisopado y ¿cómo hago? Digo, che, me voy a pagar un hotel, ¿quién me controla? ¿Quién me chequea? Hasta ahora podés hacer la cuarentena cuando llegás, pero eso probablemente se modifica. Cambie con el DNU. Sí. Que va a tener que decir que qué. Yo estoy en migraciones, por ejemplo, ¿cómo hago? Acabo de llegar, digo, hola, ¿qué tal? Pongo mi pasaporte y ¿qué me van a decir? Cuando vos llegás, nada, te dicen, a ver, bueno, muéstrame el test negativo y te mandan a que vayas directamente a tu domicilio, hoy. Hoy, pero después del DNU, digamos, ¿cómo se elige el hotel? Yo lo puedo elegir ahora porque todavía no tengo el hotel. Ok, pero ¿cómo es la logística para elegir un hotel, por ejemplo? No, pero hay algo... O ellos te mandan un hotel y vos lo tenés que pagar, no es que elijo el hotel. Sí, sí, lo tenés que pagar porque, bueno, es una decisión irte. Hoy te desayunas el viajar, ¿no? Pero digo, el hotel lo decide el Estado y yo me lo pago. Hay hoteles que van a estar afectados. Claro. Hay hoteles que van a estar designados y afectados específicamente para esta cuestión, que ahí es cuando, bueno, se va a informar bien. Cuando estén. Cuando regrese. Lo importante en pandemia es que es estar siempre informado, ¿no? Es decir, ¿cómo tengo que hacer para ingresar? ¿Cómo tengo que hacer si tengo que salir? Hoy se desalienta la salida. Muchos han salido en este periodo. Tengo varios conocidos que recorrieron. Muchos se fueron a vacunar, muchos se van a vacunar. Sí, también, también, también. Pero, bueno, hoy lo que se está haciendo es justamente desalentar, porque, bueno, no sabemos si estar vacunado o transmitir o no el virus, ¿no? No te ingresa a vos, pero no se sabe todavía transmitir o no. Hay mucha incertidumbre. Me parece bien eso, porque la verdad que ustedes tienen que controlar la salud de los argentinos. Después, si uno quiere ir a vacunarse, te felicito, pudiste, buenísimo. O no te felicito, pero pudiste. No te felicito, bárbaro. Pero el tema es que vos vengás acá, claro, y tengas que hacer la cuarentena igual que todos para cuidarnos a los que no fuimos. Sí, otra cosa, porque además hasta ahora se desalentaban los viajes y se proponía que las personas al regreso hagan la cuarentena, se hagan un test, pero lamentablemente no todo el mundo tiene la misma responsabilidad, digamos, con su propia salud y con el resto de la población. Entonces, si no hay un control bien estricto de eso, la verdad que el tema del ingreso a las cepas es un problema. No, y tampoco, perdón, si no es obligatorio, si es optetivo y si nadie lo controla, hay otro problema, que es que no todos tienen jefes recopados y tolerantes que dicen, dale, hacé la cuarentena. O sea, volviste de viaje, volví a laburar. De hecho, hemos conocido casos de cercano desde hace poco que gente fue despedida por eso. Pero es verdad, pero igual estamos hablando de que te van a decir no vaya de viaje. O sea, que la verdad que hoy no es momento para irte de vacaciones. No, pero si no tenés vacaciones en tu laburo, capaz que son para que arreglar. No, bueno, andate acá. Y bueno, pero te está diciendo, el Estado te está diciendo en el momento. Pero el jefe no puede decidir a dónde te vas de vacaciones. Sí. ¿A dónde te vas de vacaciones? ¿A dónde podés decidir a dónde no tenés que irte de vacaciones? El Estado puede contrarlo, pero tu jefe no te puede contrar a dónde te vas de vacaciones. ¿Por ley no? No, no, que yo sepa no, pero digo. Porque estamos en un país donde la gente está volviendo de afuera de viajes egresados con certificados de vacunación truchas, con hisopados truchos. O sea, no estoy hablando de qué les parece bien a ustedes, hablando de dónde vivimos. Igual hay algo que lo que está diciendo Harry, estamos hablando con la secretaria de, no me acuerdo qué, de la Secretaría de Turismo y Deporte. De turismo, sí. Gracias. Chicos, por favor, Secretaría de Promoción Turística. Secretaría de Promoción Turística de la Nación. Bueno, que vendría a ser como la segunda de Matías Lamens. Pero es importante lo que dice Harry. Vimos casos de gente que se fue de viajes egresados a México, loco. Encima, vamos, hay una pandemia, dale, andate a Córdoba, andate a Bariloche, si querés ir de viajes egresados. No hagas insopados truchos de mierda, que no sé cómo, que lo pagaste. El problema es cuando lo pagás, no hay problema que te lo dieron truchos, el problema es que lo pagás. Solo dos pasitas, porque digo, no nos quejamos todo el tiempo de que hay que nos imponen esto, que nos quieren hacer esto, que nos quieren obligar a hacer tal cosa, tal otra. Pero después las responsabilidades, ¿viste? Son mínimas de nosotros mismos. Yo que estuve recorriendo el país, antes cuando estás saliendo a su ponte de misiones, tenés un amigo que te dice, cuando llegás al aeropuerto, no digas que vas a Capital. No. O sea, ¿por qué tenés que decirlo? Sí, es el que le va a ir constantemente. ¿Por qué va a ir constantemente? Eso por un lado. Y por otro lado, yo hice hace poco una recorrida con un programa de televisión por varios puntos de las provincias. Estuviste con Marley haciendo por el mundo. Estás hablando de un programa que nadie conoce. Sí, sí, no, pero quiero salir. Conocí toda la Argentina. Conocí toda la Argentina. Digo, porque ¿qué más quiere la secretaria de Turismo y Promoción que un programa yendo por toda la Argentina? Le metía misterio, le metía misterio. Ya la conocía por las obras de teatro, pero no tan a fondo como cuando vas a recorrer. Y la verdad es que los destinos, al menos todos los que yo vi, y lo digo, lo que pasa es como recién hablaba con la doctora Flora, a veces uno habla por experiencia propia, no sé qué le pasará a otro. A ver. Que los destinos saben muchas provincias que viven del turismo. Entonces la cuidan muchísimo. No es que vos decís, che, estoy en Salta, decís, ¿a dónde hay una fiesta ahora para 10.000 personas? No, no hay. Porque ellos saben que viven del turismo. Claro, que si le cierran la provincia es un problemón. Es un problemón. Entonces dicen, no, se terminan las dos, solo pueden entrar 30. No importa si sos Marley o si sos un nene, si tenés... Está buenísimo. Así tiene que ser. Por eso lo que pasó en la temporada, que realmente hay muchos que hablamos de lo que se vio en determinado, como recién dijeron ustedes, a Pinamar. Pero hubo muchos lugares de la Argentina y la gente se ha cuidado. Se ha cuidado, que ha mantenido el distanciamiento. Es un país tan extenso que podemos hacer miles de actividades al aire libre que nos permitió justo en la época de temporada de verano que se recorra el país por distintos lugares. Ahí, como bien decís, estuviste en distintos lugares de la Argentina. Y habrás dicho que la gente se cuida. Claro, porque sabe que vive un gran porcentaje de... Es cuidar el trabajo. O sea, hacer las cosas bien es para cuidar el trabajo, la salud. Por eso es importante pedirle al turista que va a visitar esas localidades, que también se cuide, porque la responsabilidad es de todos. Obvio. Tanto el que lo recibe, como que aplique todos los protocolos, como el que va también. Así que eso es importante para... Yanina, te pregunto, Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de La Nación... Ahí te salió. Ahí va. No, es que lo estoy leyendo acá, está sentado en la transmisión de YouTube. En Egras. Pero, ¿los hits de la Argentina cuáles son? Número uno, Cataratas. Dos hits turísticos, digamos. ¿Puedo decir de destino consolidado? Sí, de destino... Vamos a ver la tabla de... ¿Top tres o top cinco? Claro, top cinco. Cataratas, Bariloche... Pariloche, Salchis, Jujuy. Como decí unos consolidados, pero yo soy un amante de los vecinos emergentes. ¿Cuáles son los hermosos? La Rioja, por Dios, qué hermoso. No, los esteros liberados, ¿no? Bueno, la Rioja es tremendo. El hoyo en Chubut, hermoso. Aluminé. El baño de la estrella me parece un formoso también, fantástico. Igualasto, ahí en todo lo que es Talampase. Siempre cuento que mi vieja una vez fue un mes entero y yo ni sabía que se podía ir un mes y volvió alucinada de Catamarca. Pero alucinada, como diciendo... Catamarca, catamarqueña. No soy catamarqueña. Ah, sos catamarqueña, pero como diciendo... No, no, pero es un... Precioso. La gente que va como que te dice... Exacto, sí. La Cerna de Tembalá era un lugar donde iba de incógnito Pavarotti. Mirá. Era su lugar en el mundo. ¡Oso! Y después tenés todo lo que es Antofaste, la sierra, que tenés volcanes, campo de piedra Pome, es un campo gigante. Hay una laguna, ¿no? La laguna no es ahí la laguna que tiene flamencos, ¿no es ahí? Exacto, es una laguna turquesa con flamencos rojados divinos que te podés imaginar el atardecer que podés identificar. Yo creo que eso es turismo. Y, Janina, ¿cómo hacemos para promocionar más los emergentes? Ahora la pandemia es una historia, pero después... No, la pandemia ha hecho que se muestren también bastante, porque, viste, todo lo virtual empezaron a la gente a indagar un poquito más y a conocer estos lugares. Muchas veces los problemas son de infraestructura, ¿no? Catamarca no tiene infraestructura que Beriloche, ¿no? Sí. Claro. Sí, pero... Es falta plata, inversión. Por ahí falta un poco más inversión en algunas localidades, pero hay muchísimas maneras de hacer turismo por ahí, más desde el turismo natural, del turismo rural, como una nueva forma, ¿no?, de hacer turismo y que la pandemia hizo que se cambien un poquito los gustos. Ya no es el lugar donde tenés todas las comodidades, sino lo que vos sentís, lo que podés experimentar. A veces vas a una casa de una familia que te preparan una comida típica de la zona. Eso cambió mucho también, que está buenísimo, que a diferencia de los 70, que era ir a un hotel en Beriloche. Hay muchas formas de tener una buena experiencia. Ojalá que después esto pase. Y la verdad que no tenemos, voy a decir una frase hecha mal, pero ya que hablamos con la secretaria de Turismo y Promoción, bla, 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 hay algo que es que no tenemos nada que envidiarle a otros países y por eso nos da muchas veces una bronca cuando nos va tan como el orto económico, perdón, secretaria, pero la verdad es que la gente que tenemos, los lugares que tenemos increíbles, todo, me da una bronca. A nivel global y mundial somos admirados en la actividad turística. Por ahí el problema que tenemos, y es un modo de pensar, tal vez mío, es interno, es de revalorizarlo más entre nosotros mismos, es de recuperar el orgullo. Y sin dudas hubo cuestiones que afectaron a ese sentir, de alguna manera, que hemos generado todos los argentinos, y que nos pase estas cuestiones, pero en atractivos turísticos estamos equiparados a Australia, hay un foro económico que hace un ranking, y nosotros estamos en el 10% de los países con mejores atractivos turísticos. Increíble, pero estamos los cinco primeros de económicamente los quilombos que tenemos, pero bueno, ojalá que algún día podamos. Es una buena beta, es una buena beta para salir adelante como país y hay que empezar a generar y trabajar más en itinerarios, que el turista que venga gaste más per cápita, revalorizar las artesanías para que se lleve. Y Yanina, perdón. Sí. No, digo, esto por ahí un poco de la idiosincrasia de los argentinos que tenemos por un lado, somos muy agrandados, y por otro lado tenemos complejo de inferioridad y nos vivimos comparando con otros países, como que afuera todo es mejor. Tenemos un país hermoso que vale la pena conocer. Somos igual que Australia, ya lo dijo. Y los que vienen dicen, por Dios, lo que ustedes son. O sea, creo que nos falta un poquito más. Más somos orgullosos en algunas cosas que nos convienen. Sí, nos falta. Sabés que sí, yo te juro que yo tenía una idea que era espectacular, le dije a Lamens, vuelvo de viaje y nos juntamos y te la digo, porque no quiero nada, quiero que hay algo que... Y bueno, se agarró la pandemia y ahora la única idea... No, la única idea es tratar de... Daría un mensajito de WhatsApp. Sí, la única idea es tratar. Pero Yanina me parece que ya la siento catamarquenia ahora, le siento el tono. Si nos quiere... Mi tono es catamarquenia. Escuchame. Y me hiciste en Catamarca porque... Divino. Le digo la verdad, así como te contó tu mamá, te vas a sorprender. No, no, es que me dijo un mes, yo digo, ¿pero qué hiciste un mes? Y era realmente... Me mostró unas fotos y no podía creerla. Y digo, esto es acá, ¿cómo no se sabe? Pero bueno, vamos a hablar después, Yanina. Contá con nosotros, porque la verdad que eso está buenísimo. Promocionar el país y llevanos. Sí, contá con nosotros para canjes increíbles. No, no, no. Sí, tenemos en Instagram, tenemos un montón de seguidores por si nos querés contar. Hay que ir a gastar. Lo último que te digo, Yanina, a nivel nación y turismo, ustedes seguramente tienen un montón de fuentes de buscando cosas, promocionando destinos. Estamos buscando un taxista en particular que la trajo a Eve, a la radio. Ella se enamoró, no lo encontramos. No sé si podemos distribuir, si ustedes pueden poner organismos del Estado para tratar de encontrar. Bueno, vamos a buscar a vos a ver qué herramientas se pueden ubicar hasta aquí. Exacto. Gracias, Yanina. No sé si a vos te pasó. Se enamoró, lo vio por el espejito, contá. Sí, a veces pasa, a veces pasa. Uno tiene esos flechazos de repente. Vos viste, te pasó, Yanina, con barbijo y todo, y decís, uy, es acá. Creo que es por acá, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y después se saca el barbijo y... No, le gustó. No, no, le pedí. Le pedí. A veces pasa, es como los que ven los surfistas que están con todos esos trajos y decís, ah, bueno, después, bueno. No, no, yo le dije, hacerme la corredita. Todas las secretarias, se soltaban las secretarias. Hacerme la corredita de barbijo y iba, iba. Iba, iba. Claro, bien, bien, muy bien. Bueno, gracias, Yanina. Hablamos otro día. No, ahora, aprovecho algo. Para que voten a Marca País, estamos haciendo la evolución de Marca País, pueden entrar en la página del Ministerio de Turismo. Hay dos opciones, para que voten la ciudadanía. ¿Pero qué es, qué es? Hay pasajes, hay viajes. Marca País es la marca que nos identifica cómo ser argentinos y cómo salimos al mundo. El talento, la producción, los destinos turísticos. Es muy integral, ¿no? ¿Cómo tiene que entrar, entonces, la gente? Pueden ingresar a la marca de argentina.gob.ar y ahí ponen, votá, Marca País. ¿Y votás el destino, las cosas, distintas cosas? No, hay dos, son dos logos. Son como dos logos que son los que nos van a identificar. Ah, es para elegir el logo. Ah, es para elegir el logo. Ahí va, ahí va. Para que sean parte de la elección de estos dos logos que quedaron, que fueron elegidos por un jurado notable, donde estuvo Narva Lepes, Gustavo Santolalla, gente de la ciencia, la innovación, del diseño. Está bueno, dale. Es importante que participen, así nos ayudan. Argentina.gov.ar. Entonces, que entren a Marca País, voten el logo y después que manden un mensaje. Ahí están por premios, sorteos. Ahí hay premios, sorteos, un montón de cosas. Perfecto. Y si conocés al taxista que la trajo a EVE, también, chamar. Vamos a tratar de los carismos del taxista. Vamos a tratar. 6, 8, 6, 1, 5, 4, 3. Me gusta más el primero, Janina. Por lo menos un indicio. Un beso grande. Eso. Hasta luego. Me gustó más el primero. No lo vi, no lo vi. A verlo. A mí en primero, a mí en primero. Entrá, fíjate. Es verdad, pero tengo el celular, Harry, porque yo estoy acá tratando de encontrar un taxista que no sé qué pasó.